Buenas tardes a todos, soy José Ángel Corral de la Dirección de Tecnología e Innovación desde Sistemas. Gracias por asistir a este workshop, titulado de Automatización de Aprovisionamiento de Infraestructura y Despliegue de Código con AWS Proton, en el que vamos a contar con Isaac Bayerrat, Senior Specialist Solution Architects de contenedores en AWS. Isaac, un placer tenerte aquí, muchas gracias por estar. Bien, vamos a hacer una demo de Proton. Esta es la consola del servicio y para comenzar lo primero que vamos a hacer es definir una plantilla de entorno, donde definiremos los recursos compartidos para los diferentes servicios que vayan a ser desplegados en ese entorno. Nos vamos a ir a plantillas de entorno y como veréis, tengo ya una serie de plantillas definidas. Por ejemplo, tengo una plantilla para una aplicación serverless o tengo una plantilla para microservicios que corren sobre Amazon ECS que crea un VPC con dos subredes, un clúster de ECS y un namespace de CloudMap para habilitar Series Discovery. ¿Qué aspecto tienen estas plantillas? Nos vamos a ir a nuestro entorno de Cloud9, donde tengo las plantillas preparadas y si os fijáis, el aspecto que tiene el sistema de ficheros es el siguiente. Tengo un directorio llamado Infrastructure, donde tengo una plantilla de CloudFormation que define los recursos compartidos del entorno. ¿Qué estamos definiendo aquí? Pues estamos definiendo un VPC, estamos definiendo las subredes, estamos definiendo los diferentes objetos necesarios para el VPC, como las salas de ruta, estamos definiendo un clúster de ECS, estamos definiendo un namespace de CloudMap, Security Group, roles de IAM, etc. Si os fijáis, este template viene templatizado, valga la redundancia y veréis que hay una serie de parámetros que van a ser sustituidos para cada instancia que creemos de este entorno. Es decir, un entorno va a tener múltiples instancias, por ejemplo, desarrollo, test, producción. ¿Qué más? Tenemos un ficherito llamado Manifest que le indica a Proton dónde se encuentran los ficheros y en qué formato. Se encuentra en el fichero CloudFormation.yaml, el engine de templatizado es Jinja y estamos definiendo la infraestructura con CloudFormation. Y por último, tenemos un directorio llamado Schema con un ficherito YAML que en formato OpenAPI 3.0 define los diferentes parámetros que son customizables para el entorno. En este caso, el bloque de direccionamiento para nuestro VPC, los bloques de direccionamiento IP para las subredes y el nombre del namespace de Service Discovery. Si nos vamos a CloudFormation veréis que encajan con los parámetros que tenemos aquí definidos, así como si nos vamos a la parte de Service Discovery veremos aquí también el parámetro. Bien, lo que vamos a hacer para crear este bundle es, vamos a crear un TARBOL con esta definición y lo vamos a subir a Amazon S3 para poder referenciarlo desde Proton y crear un nuevo template. Para ello tengo un escrito aquí preparado que se llama Upload Environment Bundle. Lo que hace es crear un TARBOL de nuevo con estos ficheritos y lo sube a un bucket de S3. Me voy a ir a la consola de Proton y voy a crear una nueva plantilla. Para ello le voy a decir a Proton que quiero usar mi propio bundle y este bundle se encuentra en un bucket de S3 que yo acabo de subir dentro del directorio de entornos y aquí está el bundle que se llama DevOps Spain FSDemo. Lo voy a elegir y le voy a dar un nombre a la plantilla. El nombre le voy a dar es plantilla demo devops spain, le voy a poner una descripción, crea un vpc con dos subredes, un cluster de fs y un namespace de cloud map. Todo el contenido y todas las definiciones de infraestructura van cifradas con Amazon KMS con la clave por defecto. Si quisiera podría customizar la clave que Proton utilice para cifrar mis datos. Una vez revisado todo voy a crear el entorno, la plantilla disculpa y ya la tenemos. Cuando hemos creado la plantilla vemos que tenemos ya la versión 1.0 y se encuentra en modo borrador. Las plantillas una vez registradas por defecto van a modo borrador para que como administrador pueda comprobar que funciona correctamente. Una vez yo he hecho las pruebas y estoy contento con la plantilla. La publico y una vez publicada ya está disponible para los administradores para poder desplegar entornos basados en esta plantilla. Así que ahora como administrador lo que voy a hacer es irme al apartado de entornos donde veréis que también tengo una serie de entornos ya creados. Voy a irme a crear entorno. Voy a utilizar la plantilla que acabo de crear y le voy a llamar entorno de demo DevOps Spain. Le voy a asignar un rol de IAM a Proton. Esto es un detalle importante. Tanto los administradores que despliegan entornos como los desarrolladores que despliegan servicios solamente necesitan permisos de IAM para interactuar con Proton. Cuando Proton se encarga de desplegar esos entornos y esos servicios asume un rol de IAM que le estamos configurando aquí de forma de que los usuarios solamente tienen acceso a Proton. No tenemos que darles acceso o permisos para crear recursos. Vamos a darle a siguiente. Vamos a definir el bloque de direccionamiento. como nombre DNS para nuestro namespace. Revisamos la configuración del entorno. y cuando estamos listos le damos a crear. El despliegue ya está en progreso. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues si me voy a CloudFormation, lo que está ocurriendo aquí es que Proton está creando mi entorno parametrizado con los datos que he introducido los bloques de direccionamiento y si me voy más abajo veré que también se está parametrizando aquí el nombre de mi namespace de Service Discovery. Una vez se creen los recursos, bajo el apartado Outputs aparecerán los recursos que ha creado. Mientras el entorno se despliega lo que vamos a hacer es pasar a ver qué aspecto tiene una plantilla de servicio. Voy a cerrar esto. Voy a dejar abierto el CloudFormation de la infraestructura y ahora veréis por qué. Lo que es un servicio tiene una estructura de directorios muy similar a la que hemos visto. Tiene un directorio llamado infraestructura con su correspondiente CloudFormation. ¿Y este CloudFormation qué es lo que define? Define la infraestructura para cada instancia del servicio. En este caso pues un log group de CloudWatch, la definición de tareas de Amazon ECS, pues recibe parámetros como por ejemplo el puerto en el que escucha nuestro servicio. Tenemos aquí configurado el login también de forma de que los servicios automáticamente logueen contra CloudWatch Logs, la definición de lo que es el propio servicio de DCS, la definición de Service Discovery, etc. Tiene también su correspondiente manifest que le indica a Proton dónde se encuentra la definición y en qué lenguaje. Tenemos un directorio adicional llamado pipeline que también tiene su correspondiente CloudFormation. ¿Y qué está definiendo este CloudFormation? Este CloudFormation define los recursos necesarios para habilitar el pipeline de integración continua y despliegue continuo de nuestro servicio. En este caso, ¿qué estamos creando? Estamos creando un repositorio de Amazon ECS o Elastic Container Registry contra el que vamos a subir nuestras imágenes. Tenemos un proyecto de CodeBuild que se va a encargar de cada vez que un desarrollador haga un commit contra el repositorio de lanzar el proceso de build. Como vemos aquí ejecuta una serie de pasos de configuración, nos bloqueamos en ncr y lanzamos el build de la imagen. Veréis aquí que estamos haciendo Docker Build y la estamos pusheando hacia el repositorio. Tenemos su correspondiente... ¿Qué más hay aquí configurado? Bueno, todos los recursos para el pipeline. ¿Vale? Tenemos un proyecto de CodeBuild para cada instancia de servicio, desarrollo, test, producción... Tenemos el pipeline, tenemos roles de IAM, etc. Todo lo relacionado con el pipeline de integración continua y despliegue continuo. Y por último, tenemos un esquema también con los parámetros que recibe el servicio. En este caso tiene dos inputs. Tiene los parámetros que recibe el servicio, como por ejemplo, veíamos antes el puerto en el que escucha o sirve de tráfico el servicio, el número de tareas que queremos tener, el tamaño de las tareas, la imagen de la que queremos partir, la URL hacia donde queremos que hagan los health checks, el balanceador, así como una serie de inputs para el pipeline, como por ejemplo, dónde se encuentra el Dockerfile o qué comando queremos correr para lanzar los test unitarios. En mi caso, yo ya tengo esta plantilla subida a Amazon S3 y lo que voy a hacer ahora es irme a Proton, voy a irme a las plantillas de servicio y voy a crear una nueva plantilla de servicio. Le voy a decir que quiero usar mi propio bundle. Me voy a ir a Amazon S3 y aquí en mi bucket de S3 y aquí en mi bucket de S3 tengo mi definición de servicio que se llama Ss Fargate Loat Balanced with Service Discovery. Voy a lanzarlo, le voy a llamar, le voy a llamar plantilla de demo Ss devops spain, crea un microservicio que corre en Ss Fargate. Aquí le voy a definir con qué entornos es compatible esta plantilla de servicio, es decir, en qué entornos los usuarios o los desarrolladores van a poder lanzar instancias de este servicio. Voy a seleccionar un entorno que ya tenía yo, un par de entornos que tenía previamente creados y también el nuevo entorno que acabo de crear, plantilla de demo devops spain. Y una vez estoy contento con la configuración, le doy a crear plantilla, tenemos la plantilla ya registrada, de nuevo en modo borrador, la probamos, validamos que funcione y una vez estamos listos la publicamos. Y en este punto del tiempo ya tenemos Proton listo para que nuestros desarrolladores puedan lanzar sus propios servicios. Vamos a cambiarlo de rol ahora y ahora voy a ponerme los zapatos de un desarrollador. Como desarrollador voy a entrar a Proton y voy a irme a servicios. Dentro de servicios ya tengo un par creados y voy a crear uno nuevo. De las plantillas que tengo disponibles sé que la que me encaja es esta, plantilla de demo fs devops spain que es la que acabo de crear y voy a configurarla. Voy a desplegar un servicio que tengo en mi repositorio de github que es un microservicio escrito en Node.js y pues bueno este es el repositorio donde se encuentra y quiero construir desde la rama master. Así que me voy a Proton. Voy a llamarlo fsdemo Node.js microservicio de backend en Node.js. Quiero construir desde master el repositorio está en github y se llama fsdemo Node.js y voy a usar una conexión que ya tengo configurada. Esto es una funcionalidad de CodeStar que básicamente lo que le da permisos a Proton es para poder generar webhooks desde mis repositorios. Para que cuando haya un cambio que haga un desarrollador se ejecute automáticamente el pipeline. Siguiente, la instancia se va a llamar desarrollo y la voy a lanzar en el entorno que se llama justamente el que he creado entorno de demo devops spain. Mi servicio escucha en el puerto 3000, quiero un mínimo de dos tareas, el tamaño mediano, no parto de ninguna imagen inicial porque voy a generarla desde mi código y quiero que ejecute los health checks en barra health. En cuanto a los inputs del pipeline pues el docker file está en el directorio raíz. Si me voy aquí, aquí tengo mi docker file, como veis expone el servicio en el puerto 3000, así que siguiente y como comando de test unitario pues ya me va bien lo que hay aquí definido. Reviso la configuración y le doy a crear. ¿Qué está sucediendo por detrás? Pues de la misma forma que anteriormente, si me voy a CloudFormation se está desplegando una instancia del servicio parametrizada con los datos que he introducido yo como desarrollador, con lo cual en unos minutos se va a desplegar este servicio que ya acabo de peticionar a Proton. Como no queremos esperar, lo que voy a hacer ahora mientras se despliega el servicio es enseñaros otro servicio que ya está desplegado. Tengo aquí por ejemplo un servicio que es el servicio SSDemoFrontend. Si me voy aquí veréis que este servicio tiene dos instancias, tiene una instancia de desarrollo y una instancia de test. Como parte del servicio se ha creado un pipeline. Este pipeline tengo aquí la url para acceder a él, así que vamos a abrirlo. Aquí tenemos nuestro pipeline que ha sido creado por Proton automáticamente, que lee los cambios de nuestro repositorio de Github. Ejecuta un build del código y despliega a los entornos de desarrollo y test respectivamente. Como desarrollador yo no tenía que hacer absolutamente nada y ahora simplemente si yo lo que voy a hacer por ejemplo es irme a mi servicio de desarrollo, voy a coger el endpoint donde está publicado, voy a acceder y fijaros que este es mi servicio servicio de test. Básicamente es un servicio muy sencillo que lo que me muestra es la IP que me está respondiendo y la zona de disponibilidad en la que está la tarea de CSS. Si yo me voy a la instancia de test, voy a coger el endpoint de la instancia de test y fijaros que es el mismo servicio pero el direccionamiento es distinto. ¿Por qué? Porque eso está corriendo en el entorno de test y este está corriendo en el entorno de desarrollo. Ahora como desarrollador, como parte de mi trabajo quiero hacer un cambio pues por ejemplo porque no me gusta el color del texto, vamos a hacer un cambio muy muy simple y vamos a poner el color magenta. Pues me iría a mi repositorio de github, yo voy a hacer un cambio, voy a editar mi aplicación y quiero que el color del texto sea magenta. Cambiar color del texto a magenta. Vamos a hacer un commit y si me vuelvo a mi pipeline lo que va a ocurrir es que automáticamente al haber hecho el commit el pipeline va a detectar ese cambio, va a iniciar el proceso de checkout del código y va a construir la nueva imagen así como realizar el despliegue a los diferentes entornos de desarrollo y de test. Mientras esto se despliega además yo como desarrollador tengo ya todo mi servicio correctamente configurado es decir, si yo me voy a Amazon ECS, aquí puedo ver mis clases de ECS, veis que tengo aquí uno que es el de entorno de demo que está desplegando ahora mismo y si me voy al entorno de desarrollo, aquí tengo yo mi cluster con mis microservicios, tengo el servicio de fsdemo frontend y de forma completamente automática mi servicio está siendo monitorizado y mi servicio tiene configurado sus logs a CloudWatch, no he tenido que hacer absolutamente nada, tengo aquí todo debidamente configurado. lo mismo para todos los parámetros como puede ser el security group, las subredes, todo está configurado conforme a como lo definen mis administradores. Genial, mientras esto sigue desplegando vamos a irnos a servicios y qué ocurre si vuelvo a cambiar de rol, vuelvo a ser el administrador de infraestructura, qué ocurre si quiero hacer un cambio, mis requisitos han cambiado y ahora por ejemplo, pues quiero en lo que es el servicio, quiero cambiar el TTL de los recursos de Service Discovery de 30 a 60 segundos. Yo haría mi cambio en CloudFormation y tengo aquí un script que lo que hace es crear una nueva versión de mi template, va a ser la versión 1.3. Me crea un tarbol con los ficheritos de definición, lo sube a Amazon S3 y invoco también a la API de Proton para crear una nueva versión. Voy a irme a las plantillas de servicio, voy a irme a esta plantilla que es la que acabo de modificar y fijaros que ya tengo mi versión 1.3 en modo borrador. Aquí puedo hacer los cambios que yo quería pertinentes, perdón, las validaciones que yo quería pertinentes y una vez quiero publicarla, le doy a publicar. Si os fijáis, ahora ya la versión recomendada para este servicio es la 1.3. ¿Cómo se propaga esto a los servicios que ya estamos corriendo? Por un lado, los nuevos servicios que se creen a partir de esta plantilla cogerán la versión 1.3 por defecto. Y para los servicios ya existentes, si me voy por ejemplo a CSS Frontend, aquí tengo mis instancias, voy a decirle que me enseñe la versión y fijaros que tengo la versión que está corriendo cada uno de los entornos, la 1.2 y la 1.1 y aquí me está avisando de que yo no estoy usando la última minor versión que mi administrador ha subido. Existen dos tipos de versiones, minor y major. Para todos aquellos cambios que no son disruptivos, definiríamos una minor versión, por ejemplo, 1.3 como hemos hecho ahora y para cambios disruptivos una nueva mayor versión, por ejemplo, 2.0. Una vez se ha creado una nueva versión, tanto el administrador de infraestructura como el desarrollador puede ir a la propia consola y de forma muy sencilla a abrir un servicio y en acciones decir que actualice a la última minor versión. Es decir, si yo quiero, si a mí me viene bien ahora mismo actualizarlo, iré aquí y actualizar. Ahora mismo no puedo porque tenemos un despliegue en progreso y si el administrador de la infraestructura requiere que se haga en cierto momento, también tendría el control para poder actualizar esos servicios a la última versión y asegurarse de que cumplen con los estándares definidos por la compañía. Y hasta aquí un poco la demostración de Proton. Enseñaros que nuestro entorno de desarrollo ya ha sido creado, lo tenemos aquí y ahora mismo lo que estará ocurriendo es un despliegue porque no le ha dado tiempo todavía a desplegar. Me voy a ir a mi entorno de Node.js, me voy a ir a mi pipeline. O sea, me ha creado un pipeline de forma automática. Y aquí veo como justamente el build de mi código está en progreso. Y una vez esté listo, nos encargaremos de desplegarlo en el entorno de desarrollo. Bien, y hasta aquí la demo de Proton. Una vez terminara de hacer el despliegue, obviamente yo tendría mi microservicio desplegado. Por otro lado tenemos también el otro pipeline que está ahora mismo desplegando a desarrollo. El cambio que hemos hecho en Frontend, seguramente, sí, fijaros que ya se ve el microservicio en magenta y en cambio el de test todavía está en azul porque no ha ocurrido el despliegue. Vale, hemos visto que tiene integración de pipeline con los servicios de Amazon, pero ¿va a incluir soporte para Jenkins u otras herramientas de CICD? Sí, sí, sí. Tenemos previsto también incluir soporte para Jenkins, para GitLab, para GitHub Actions. Con lo cual, sí. Uno de los que me gustaría enfatizar es que es una funcionalidad core para Proton poder integrarse con herramientas de terceros y no solamente con las herramientas de AWS. Vale. ¿Y es posible integrarlo con AWS SAM? Ahora mismo no. Ahora mismo no es posible. Hay otra pregunta muy interesante que dice, igual que se pueden hacer a Grey de versiones, ¿se podría gestionar el rollback a versiones previas? Es una muy buena pregunta. Es un ítem que lo tenemos en el rollback. A día de hoy no, pero si nos vamos al rollback de Proton lo encontraréis. Lo veremos a futuro, ¿no? Lo veréis aquí, exactamente. Vale. Otra pregunta que me parece muy interesante. ¿Cómo se factura este servicio? ¿Cuánto cuesta Proton? Pues es una pregunta excelente. Proton no cuesta nada. Lo que es el servicio es gratuito. Vale. Es decir, tú no pagas por usar Proton, sino que pagas por los recursos. Pero Proton no tiene, Proton de por sí no tiene coste. Vale. Creo que no, hay muchas más preguntas de las que yo tenía. La verdad es que al final han salido por aquí también. Por mi parte, yo creo que poco más. Únicamente si a alguien se le ocurre alguna otra pregunta o quiere ponerse en contacto con Isaac que la haga directamente o a través de la zona Expo o bien mandar las cuestiones a marketing arroba de sistema punto com que se las haremos llegar para que os las respondan. Y por mi parte, poco más Isaac, muchas gracias por tu tiempo. Me ha parecido un servicio muy interesante y creo que la demos bastante explicativa. Poco más. Gracias a vosotros. Espero que no haya sido mucho inconveniente el tema de los problemas técnicos. Nada. Pero. No te preocupes. Al final lo hemos salvado moviendo la ventana hacia la tienda. Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, gracias a todos también por asistir. Y nada, buenas tardes. Os dejamos con la siguiente sesión de observabilidad avanzada. Saludos. 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 Gracias por ver el video.